Felicidades Acabas de unirte a un negocio multinivel Llama a un amigo y convéncelo de tu decisión Invítalo a la próxima reunión y consigue una lista de contactos referidos Yo te voy al prisionero Amo a otra, vaya loco Ayúdame por lo menos con alguien Después de no, no uso ya Yo te sabía este negocio de malo Toma a tu pobre coño, sin batería en el celular Hermano, cargue su celular, usted nunca sabe cuando le pongan a llamar Para ofrecerle un negocio multinivel Hey Kamos Hey, ¿qué es lo que Marcos? Bebe Si, buenas noches Chao Loco, me acabo de unir un negocio Osea, lo que comienza a ser una salita Con todos los amigos tuyos que tu crees que se meterían en ese negocio Oye, ¿en que tu estas ahora? ¿tu tienes tiempo? Si, lo que creo que ¿Tu sabes lo que son los negocios multinivel? Déjame hablarte De algo muy heavy que En lo que ellos me enteran estos días ¿Tú viste? Que tu te llamando un celular nuevo, ¿verdad? ¿Este celular nuevo tuyo? Si, loco, lo que paso fue que me compre un iPhone 6 Dime, ¿en que tu estas? Aquí, en casa, tranquila ¿Y tu? No, 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 aquí En una reunión de negocios Mira, yo te quería hablar de algo A ver Loco, loco, coge un papel ahora Hazme caso Busca un papel Loco, comienza a escribir nombres así Amigo tuyo ¿Qué tu sabes? Que dan para negocios y vainas así Ah, no, loco Es para hablarte un poquito de eso A ver que tu piensas de eso A ver que lo que ¿En que te metiste? Eh, nada, loco Me metí en órgano gol ¿Otra vez, loco? Ah, yo lo pude escribir Loco, comienza a escribir Yo te dije que yo estaba en un negocio mío el otro día ¿Te acuerdas? Ajá Entonces yo necesito un par de panas Que me ayuden, loco Yo no sé realmente en que tu estas O sea, de que si tu estas enfocado en la universidad Si tu te enfocado en tu familia o que ¿Tu me estas siguiendo? Sí Ok Eh, yo quería saber si tu Eh, podías juntarte conmigo Para yo hablarte Sobre una pequeña cosa que yo estoy haciendo Loco, me metí a telexperia O sea, una vaina ¿Tu sabes que eso es verdad? No 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 ¿Tu no soportas? Yo soportaría juntarme contigo para hablarte un poco más del negocio, ¿tú no soportas? ¿Aló? Si tú tienes algo en la cinta... Ah, ok, que tú te tienes que trasladar. No, pero ¿y entonces a dónde tú te vas a trasladar? A ver si entonces nos reunimos cerca de ahí. ¿En cuál de todas? Depende de qué es lo que vamos a hablar. De un negocio que yo te decía. Ah, sí, es que tú estás todo solo te vendes así, ¿no? Es que como cinco horas, un salón. Son dos horas y media de charla y después te dan un recreo como de 30 minutos y después dos horas más. ¿Qué negocio? Eh, ¿tú vas a leer el libro del siglo XXI? El negocio del siglo XXI, sorry. Ah, ¿Como el Cragón y el Amway? No, algo así. Mira, te estoy llamando, loco, para decirte que este celular nuevo... Mira, eso no te va a pasar si tú me haces caso y nos juntamos para hablar del negocio, men. O sea, te estoy llamando para decirte que me compré un celular nuevo con un negocio que estoy poniendo que está de todo. ¿Entonces? Te tiro por cosas, loco. ¿Tú sabes lo que es Amway, loco? ¿Qué fue? ¿Tú sabes lo que es Amway? Claro que sí, loco. Fue para eso, loco. Pero, no, no. ¿Qué es lo que es Amway? No, amor, yo no te he pasado a ****, ¿sabes verdad? Pero, eh, ok. Eh, eh... Es que no eres la primera que me habla de eso. Eh, eh... No, está bien, está bien. Eh, loco, ¿tú puedes ir a las 5 de la mañana? ¿A las 5 de la mañana? Ajá, lo que pasa es que a las 5, como es la mejor hora, porque a esa hora tu cerebro está más activo. Y es más productivo, o sea, tú vas a coger más, porque tú te has acabado de levantar. Que no se pierde nada, o sea, par de horas de su vida, eso todo, hablando ****. Te lo tengo que enseñar con el proyector, con el dato que voy a mandar mañana. O sea, loco, si tú puedes, men, eh, déjame el número de tu casa, para yo ponerme en contacto contigo. Voy a tirar mañana para que nos juntemos el sábado o algo así, ¿tú dices? Toto. No, está heavy, ya tú sabes, hablamos, loco. Está bien. Te estoy llamando, loco, yo estoy ahora mismo computándote para meterse en un negocio, que me compré un iPhone 6, que este es mi número nuevo. ¿Tú no está entendiendo lo que la llamada es? Pero yo te quería hablar como quieras, o sea, en caso de que tú no entiendas algo. Loco, este es mi número nuevo, te estoy llamando, loco, para decirte que estoy metido en un negocio durísimo y que, loco, tengo un iPhone 6. No, loco, yo no me estoy curando, yo te estoy llamando, porque en verdad, loco, yo tengo un negocio nuevo. Tengo un iPhone 6, este es mi número nuevo, este es mi número de trabajo y yo necesito que, por favor, nos juntemos para yo hablar más del asunto. ¿Cómo que no, güey? ¿Tú te vas a ser rico con eso? Es lo que amo, güey. Uno no gana nada. Oye, escríbe tres amigos, que tú sabes que son los que no me tocan. Yo no sé, oye, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes a las 5, loco, en mi casa, nos vamos juntas y vamos a hacer una vaina. Con los amigos que tú escribiste y nada, heavy. Yeah, no. Loco, ya, ya, estás heavy. Loco, yo te lo voy a mostrar el celular. Y si de verdad que usted computa, loco, si tú te comprometes conmigo de que tú te vas a computar, ese celular es tuyo. Y posiblemente es una vuelta en el yate. No, no, eh, igual, gracias por la invitación. Ok, love you, baby. Te quiero. Mua. Cogeve, entonces. Bueno, no. Bye. Cuatro, cincuenta y siete. ¿Soporto entonces? Sí, vamos a dar. Está hablado, entonces, ¿mañana a las 5? Sí. ¿Ready? ¿Loco hablamos, papá? Ya estoy. ¿A las 5? ¿Estás heavy? Ya estoy. Dice que el libro de él sigue mentido. Sí, el libro de él sigue mentido. Dice que va a estar, papá. ¿A qué proceso es tu s***** que yo le dije? No, 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 te damos un recreo. Ay, carajo. El mío no me lo cogió hasta la noche. Me voy a llamar para atrás de un ratito a decirle que se canceló. Se cayó la página, se cayó la página. Tú lo vas a decir. Lo voy a contar todo. No lo voy a contar. ¿Puedo tomar de que Pilar es desesperado? Sí. ¿Ale, viejo? Eh, era jodiendo. ¿Qué te llamas? Loco, Carlos, baraja, man. Baraja todo. Baraja el negocio, loco. Loco, ¿qué va el tris, man? Loco, ¿qué va el tris, man? Nos engaotaron el yate y todas las vainas, loco. Mira. Baraja todo, que era de mentira. Oye, man, se canceló esa vaina, man, oí, no te voy a pasar a buscar. Loco, el iPhone, yo tengo que vender el iPhone, loco. I would hope you didn't actually call me for your newbie applet. Puta heavy, man. ¿Qué tú vas a hacer? Ah, mirando al huevo. Puta heavy, man. Tiene, loco, el mundo debe de hacer la vuelta, loco. Y esta fue una vuelta que notaba para mí, man. Ah, loco. Loco. No. Loco, era jodiendo, man. No te lo coges en serio, ¿eh? Yo me quedé de que... Yo le voy a tener que grabar la cámara. Que la voy a hacer, se va a... Loco, estamos grabando un video. Tú estás en vivo ahora mismo. ¿En serio? Sí. Ay, co... Está bien, me pasa. Pues ya, mi loco, ya tú sabes. Ya tú sabes. ¿Te cuidas? Loco, yo voy a tener que coger un vuelo y huyendo, loco, por Venezuela. Porque, loco, me mangaron sádico, loco, 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 loco. Que venga, que venga también. Señores, chispi, ya estaban nerviosos. Ay, co... Toma, toma, ya yo me retiro. Ay. ¿Qué es lo que es? Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete, va a haber una tabla por aquí. O dale like. Y nada, denle en cuenta.